Muy buenos días mis niños, hoy vamos a tener clase de sistemas y hoy les voy a recortar una parte del computador muy importante, pero ustedes recuerdan amigos que en las clases pasadas yo ya les había hablado de las partes del computador que son las siguientes, el monitor, el teclado, el mouse y la CPU, pero hoy nos vamos a enfocar en el monitor, entonces los invito mis amores a que pongan mucha atención al siguiente video para luego continuar con la clase. Hola, hoy aprendemos más de nuestro curso de computación, ¿estamos preparados? Empezamos. Partes del monitor Recuerda que un monitor tiene cinco partes y hoy vamos a conocerlas. La pantalla El botón de encendido y apagado El panel de control La cubierta de plástico Y el soporte ¿Lo viste? Ahora grábalo y estás listo para poder hacerlo tú solo o tú sola Bueno mis amores, ya escuchamos el video, ahora vamos a recordar las cinco partes Primero Primero Pantalla Segundo Botón de encendido y apagado Tercero Panel de control Cuarto Cubierta de plástico Y quinto Soporte del computador Mis amores Entonces, ahora ustedes allá en casita se van a concentrar para realizar la actividad ¿Listo mis amores? Bueno mis amores, ahora ustedes allá en casita me van a ayudar a buscar los nombres ¿Listo? A ver Ay, el número uno ¿Qué dijimos? ¿Cuál era el número uno? A ver, a ver, escucho ¿Cuál? Claro, vamos a mirar El número uno efectivamente La pantalla Número dos Número dos A ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ta, 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 ta Botón de encendido y apagado Muy bien mis amores Lo están haciendo Muy bien Excelente Número tres ¿Cuál es el número tres? Ayúdenme, ayúdenme Muy bien Vamos a mirar ¿Cuál es el número tres? Ay, paréntesis control Excelente Muy bien Ahora el número cuatro Vamos a mirar Ay, ¿será soporte? Muy cierto Vamos a mirar, vamos a mirar Ta, 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 ta Cubierta de plástico Muy bien Excelente mis amores Excelente Ahora vamos a descubrir El último El último A ver, ayúdenme Ayúdenme a recordar Ay, a recordar Ta, 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 ta El soporte Muy bien Excelente Lo hicieron muy bien Amores Ahora Nos vamos a Concentrar muy bien Y vamos a repetir Los nombres ¿Listo mis amores? Muy bien mis amores Hicieron muy bien La actividad Ahora en casita Vamos a recordar Y vamos a estudiar Muy bien Las cinco partes Del monitor ¿Listo mis amores? Chao Nos vemos Luego Chao amores Chao amores Chao amores